Una abertura entre las nubes El contorno azul de las montañas El campo, un amarillo oscuro Y el río, negro ¿Qué hago acá solo y lleno de remordimientos? Seguimos comiendo, seguimos tomando Yo me acabo de acordar Que si estuviera muerto No podría Ni comer Ni tomar No es tan simple Es así de simple No es tan simple No es tan simple No es tan simple No es tan simple Lo que aesthetic va a ser